Música 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 Ay, 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 amor Porque ahora solo hay más mirada Ay, 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 amor Porque ahora las palabras no repara Ay, 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 amor Porque ahora no se enciende más mirada Música Ay, 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 amor Ay, 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 amor Ay, 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 amor Ven y no también te estás Tenidamente enamorada Ay, 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 amor Haz de sentir que nuestro amor existe Ay, 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 amor Y al igual donde ya estoy Como siempre lo existe Música Ay, 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 amor Ay, 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 amor Ay, 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 amor Como me de la mano no se enciende Ay, 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 amor Música Ay, 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 amor Ay, 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 amor Quiero apoyarte con mi pecho Porque quizás no llegue a tu lecho Ay, 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 amor Amor, 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 amor Ay, 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 amor Y cada hora cuando hablan las miradas Ay, 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 amor Ay, 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 amor Ay, 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 ay Orca